Mariusz Kenjerski es uno de los mejores dibujantes del mundo, nacido en Swichnitsa, Polonia. Actualmente con 23 años de edad, se especializa en sorprendentes dibujos a lápiz, mayoritariamente retratos. Hasta aquí, todo parece ser muy fácil, y hasta podemos admitir que el chico tiene talento. Pero debo decirte que hay una peculiaridad que beneficia el valor del trabajo de nuestro querido Marius, ya que Marius nació sin brazos. Cuando él tenía tan solo 3 años de edad, ya podíamos empezar a notar su amplio talento. Debido a esto, sus padres lo apoyaron, y sabían que en su hijo había un gran potencial. Aunque Marius era brillante, iniciar con el dibujo y la pintura no fue sencillo, ya que al no tener sus dos brazos, y mucho menos manos desarrolladas, provocaban que en su manera de aprender, fuera diferente a la de sus compañeros. Por lo cual decidió abandonar los estudios de dibujos, por lo cual decidió abandonar los estudios de dibujo, y volverse un dibujante independiente. A sus 12 años, Marius tuvo que pasar por una cirugía que le mejoraría su movilidad, y así dibujaría con más facilidad. Debido a esto, tuvo que parar de dibujar por 4 años para terminar de recuperarse de la cirugía, y tener una movilidad más estable. Más adelante, aceptado en la Academia de Arte y Diseño, IG Perth, en Grotch Lab, donde consiguió la tutela de la asociación polaca de Janusz Korczak, lo que hizo avanzar sus estudios y perfeccionar su arte. Posterior a esto, Marius consigue que sus retratos comiencen a ganar notoriedad, y por ende, a venderse en diversas partes del mundo. Desde trabajar en diversas calles de Europa, hasta servir de mentor e inspiración, para motivar a jóvenes artistas y demostrarles que los límites no existen, y que el tener una discapacidad, no significa que no puedas perseguir tus sueños. En 2013, consigue el segundo puesto al mejor artista global en Viena. Ha participado en exposiciones en Cracovia, Viena, Oxford y Grotch Lab. A día de hoy cuenta con más de 700 dibujos que representan cerca de 15.000 horas de trabajo en solo 7 años. Y por si esto fuera poco, Marius ha comenzado a viajar por el mundo como orador motivacional, en conferencias para compañías y eventos privados. ¿Cuánto menos sorprendente, no? Esto sin duda es una clara demostración de que cuando nosotros tenemos pasión y amor por algo, haremos hasta lo imposible por conseguirlo. En ese momento, no va a importar las limitaciones, la dificultad de la situación, o si incluso el solo hecho de hacer nuestro sueño realidad, nos pondrá en peligro, o que incluso nos critiquen. Es maravilloso ver el triunfo de un verdadero trabajo hecho con el corazón y dedicación, cuando hoy en día hay miles de individuos con mejores recursos, pero con menor talento. Ya que Marius nunca buscó la fama ni el dinero, lo que buscó fue la felicidad, y hoy en día la ha encontrado. Y su cuenta de Instagram, por favor, sigue a Marius, ya que lo que hace es sumamente impresionante. Yo lo he visto, y me he quedado de piedra. Te lo dejo a tu decisión. Te recuerdo que si eres artista independiente y te gustaría mostrarme tu trabajo para que yo le haga un video, estás en todo tu derecho para enseñármelo a mí, ya sea en la caja de comentarios, en mi Instagram, en mi página de Facebook, o por mi Twitter. Yo estaré encantado de conocer, y de dar a conocer, nuevos talentos ocultos, o como bien llamo, joyitas perdidas. Solo tú tienes la última palabra. Muchas gracias por estar ahí, y nos veremos en próximas aventuras. Hasta luego. Pues bien, amigos y amigas, el video se me ha hecho algo corto, y esto quiero aprovechar, ya que me queda este huequito, para, bueno, para mandar saludos, ¿no? A la gente que me lo pide, voy a empezar por los más recientes, y mandaré algunos, ¿no? Ya que me lo piden, y me parece, a ver, sé que a algunos no les va a gustar que lo meta así, tan sin calzador en este video, pero es lo que hay, por razones laborales, la mayoría de mis videos tienen que durar 10 minutos, obviamente, para yo llevarme más dinero, soy transparente, lo digo en plata, ¿no? O sea, lo necesito, sinceramente. Prefiero ganármelo honradamente que mendigarlo, como otros, pero bueno. Entonces, tengo que hacer esto, ¿no? Aunque a mí no me guste, y a ustedes tampoco, pero no pasa nada. Las personas que van a ser saludadas, pues por lo menos se alegrarán, ¿no? Vamos a ver este. Un saludo a JugandoConEnart57. Un saludo, bro. Un saludo a MiaLiveX. Un saludo, Mia. Un saludo a Luna Chan. A ver, el comentario sale cortado, pero yo ya lo vi. Me pide saludos. Un saludo a Rod Modra. Un saludo a Skilly. Un saludo a Rocío Hill. Un saludo a Chan Ubu. Un saludo a Meli and Friends. Un saludo a X-X-Demon-Lef-H-Ni-U-Wu. Un saludo a Yuki Kun. Un saludo a Yami LaAlien. Un saludo a Nahim365-Mora. Un saludo a MikaMikaMiki. Un saludo a Katherine Rojas. Un saludo a Llegar100SuscriptoresSinVideos. Un saludo a Salma Lía Elias. Un saludo a Matsui alias Lamatz. Un saludo a Luis Mongrz. Un saludo a FoxGamer22. Un saludo a SalmónRapOficial. Un saludo a OlaMeDicenNoe. Un saludo a Narolin y sus locuras. Un saludo a Sofía Killer Espinosa Alaniz. Un saludo a Sailor Suga. Un saludo a Meiyo Chang. Un saludo a Bonnie Torres. Un saludo a Sweet Kiwi. Un saludo a Panda. Un saludo a Andromedax. Un saludo a Gamers. Un saludo a Gamers. Un saludo a Anita Draus2.3. Un saludo a JackieDV. Un saludo a Alesa Gachas. Un saludo a Luciana Homedo. Un saludo a Wolfie Chan. Y por último, un saludo a SaiPaint. Deberían hacer un loquendo por mi voz porque, bueno, lo leí más o menos, ¿no? Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Chao.